Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión de Veracruz? Bueno, el reporte preliminar es que al menos el municipio de Tecolutla tiene una afectación del 90% y aquí estamos hablando de la zona rural y de la zona urbana. Las comunicaciones se han caído, no hay señal de telefonía y reporta el presidente municipal que las carreteras se encuentran totalmente obstruidas por caída de árboles y postes de luz. Precisamente unas cuadrillas están tratando de liberar la carretera que conduce de Tecolutla con Gutiérrez Zamora. El área de restaurantes está totalmente destruido, son casas destechadas, viviendas totalmente afectadas. Por lo menos el río no ha salido, pero aseguran que de seguir lloviendo, posiblemente dos, tres días, que haya una descarga de agua, más colonias asentadas a las orillas del río Tecolutla se puedan ver afectadas. El área de playa donde estaban ayer los bañistas en algunas chozas de palma están totalmente destruidas. Todavía no hay un reporte preliminar, pero por lo menos el municipio de Tecolutla, que se sintió un fuerte viento arriba de los 200 kilómetros por hora, está totalmente afectado por el huracán Grace que impactó la madrugada de este sábado. Gracias. 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 Gracias.